Fue un momento de tensión en mi vida. Sentía que yo no podía confiar en mi novio. Me aburría al vivir en una pequeña ciudad sin inspiración y muy pocas cosas que hacer. Yo trabajaba en la música y escribía temas musicales, pero todo parecía ir muy lento. Quería huir. Todo lo que podía pensar era en mudarme a una nueva ciudad, hacer nuevos e inspiradores amigos y reconstruir mi trabajo con la música desde cero. Yo quería viajar por el mundo y conocer nuevas partes de mí misma, que sentía fueron retenidas como rehenes en algún lugar en esa ciudad aburrida. Mi vida se había convertido en una gran siesta, sola en mi dormitorio, rota como un pájaro moribundo en una hermosa pero monótona jaula interna. Me gustaba permanecer despierta toda la noche pensando con ansiedad. Algunas noches me gustaba leer las cartas del tarot en mi celular hasta que me decían lo que quería oír. Todo ello hizo poco para calmar mis nervios y ciertamente fracasaron en llevar mi mente a un lugar más esperanzador, así que pensé que tal vez sería bueno volver a mis raíces católicas y centrarme en la oración. Fue realmente un último recurso, ya que rara vez oro en el sentido tradicional. Para las próximas noches traté de orar, pero no sabía realmente lo que estaba pidiendo ni sentía mucha gratitud. Sí, yo quería ir a algún lugar mejor y por supuesto que quería ser más feliz, pero lo que oraba no me ayudaba nada. Pronto me di cuenta del primer paso para escapar de mi situación, tener el dinero suficiente para facilitar mi salida. La cosa más segura de pedir, pensé, era la abundancia. Así que una mañana a las 4.30 am desesperada busqué en mi celular oraciones de abundancia. Encontré una en cuestión de segundos, escondida en algún foro desordenado y olvidado por sus moderadores. Realmente no me preocupaba por las palabras de la oración. Yo, en mi desesperación, sólo quería saber si funcionaba. Para mi sorpresa agradable todos en el foro decían con entusiasmo que después de varios días, semanas o meses de rezar la oración tan a menudo como fuera posible, recibieron alguna forma de abundancia. Algunas personas afirmaban haber recibido enormes aumentos en sus trabajos. Otros afirmaron que sólo pocas horas después de decir la oración, encontraron 5 10 o 20 dólares en la calle. Y otros dijeron que la abundancia que recibieron vino en una forma inesperada, un embarazo, una propuesta o una nueva amistad. Lo más importante, todos los que habían invertido tiempo en rezar la oración habían experimentado cambios positivos en la aceptación de las riquezas que habían solicitado. Empecé a recitar la oración por la noche. La leí tres veces. Primero, la leí en silencio. Luego, la murmuraba para mí misma hasta que las lágrimas llenaban mis ojos mientras mi novio inocentemente sin saber nada permanecía durmiendo a mi lado. Posteriormente, la oración llenaba mi mente mientras poco a poco caía en un profundo sueño sumamente reparador por la ansiedad que yo había estado experimentando por mucho tiempo. A la mañana siguiente volví a decir la oración después de mis 20 minutos de yoga como parte de mi ritual matutino. La leí de nuevo al mediodía sólo porque pensé en ello y cuando llegó la hora en que me iba a la cama la recité una vez más. Cada día hice tiempo para recitar esta oración. Sus líneas se convirtieron en mi mantra cuando me sentía estresada. Incluso hice una captura de pantalla en mi celular y la leía mientras esperaba para citas o en la bañera. Era como un hechizo que estaba tejiendo cuidadosamente en mi existencia diaria. Incluso empecé a incluirla en el movimiento de mi cuerpo. Practiqué yoga con la intención de que con cada asana estaba ofreciendo físicamente mi poder y mi deseo de abundancia y mi búsqueda del sentido de la vida. Y con eso no solamente fortalecía mi cuerpo sino también incrementaría la fuerza detrás de mis manifestaciones. Di un paso más con la oración cuando un amigo mío se acercó para hacer tableros de visión. Escribimos la oración con nuestra propia escritura a mano en la parte posterior para reforzar la idea de que la abundancia que estábamos anhelando iría hacia las metas que ya habíamos fijado para nosotros mismos. No exagero cuando digo que tres semanas más tarde recibí una llamada telefónica que cambió en mi vida. Una canción que yo había enviado a una agencia de publicidad había sido aceptada para su uso en un comercial que se transmitiría a nivel nacional. Yo iba a recibir dinero durante el tiempo que el comercial estuviera en el aire, lo que significaba que me pagarían cada vez que apareciera. Yo tenía que realizar un trabajo adicional de ocho horas para terminar algunos componentes del audio para el comercial, pero después de la firma del contrato podía estar segura de que el dinero se dirigía a mí. Las siguientes semanas fueron increíbles. Yo, literalmente, recibí montones de cheques en el correo cada pocos días. Todo ese dinero hizo posible para mí dejar mi aburrida ciudad del medio oeste poco tiempo después. De hecho, fue tan solo siete días después de la firma del contrato que puse todas mis cosas en las maletas, las metí en el coche y me fui. Gracias a la abundancia que he recibido he encontrado todo lo que estaba esperando y que tuve durante tanto tiempo fuera de mi alcance. A través de lo que reflejan las palabras de la oración y la abundancia que ha traído a mí, estoy descubriendo mi propia verdad superior. Si tú estás dispuesto a aceptar grandes cambios y la ayuda en tu camino para expresar tu máximo potencial tal vez esta oración puede ayudarte a ti también. Recuerda, sin embargo, la abundancia es increíble, pero viene con una gran responsabilidad. Si recibes la abundancia mi mayor deseo es que la uses de acuerdo con tu verdad más elevada y, como siempre que seas agradecido antes, durante, y después de recibir este regalo. Esta es la oración. Desde la luz de Dios que yo soy. Desde el amor de Dios que yo soy. Desde el poder de Dios que yo soy. Desde el corazón de Dios que yo soy. Yo decreto. Yo habito en medio de la abundancia infinita. La abundancia de Dios es mi fuente infinita. El río de la vida nunca deja de fluir. Fluye a través de mí en una lujosa expresión. Todo lo bueno viene a mí a través de caminos inesperados y Dios trabaja en una miríada de formas para bendecirme. Ahora abro mi mente para recibir mi bien. Nada es demasiado bueno para no ser verdad. Nada es demasiado maravilloso para que no suceda. Con Dios como mi fuente, nada me falta. No estoy agobiado por pensamientos del pasado o del futuro. Uno se ha ido. El otro todavía está por venir. Por el poder de mi creencia, junto con mis acciones audaces y decididas y mi profunda relación con Dios, mi futuro es creado y mi abundancia se manifiesta. Pido y acepto que yo sea inspirado en este y cada momento en la verdad superior. Mi mente está en silencio y en paz. A partir de este día y en adelante doy libremente y sin temor a la vida y la vida me da de nuevo a mí con magnífico aumento. Las bendiciones vienen en formas esperadas e inesperadas. Dios provee para mí en formas maravillosas. Hecho esta, y estoy agradecido. Y creo que así es. Gracias. 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 Gracias.